Julia regresa al taller después de varios días en casa intentando sobreponerse al beso entre Tirso y su cuñada. Pero no termina de sentirse cómoda en presencia de Olga y ésta se da cuenta de que algo sucede. Tirso, que también está preocupado por la distancia de Julia, se presenta en su casa para saber de una vez por todas qué sucede. Por otro lado, Chloe, cansada de que Eric esté siempre lamentándose, le recuerda que está siendo muy injusto con su madre y quizá deba darle la oportunidad que siempre reclama para sí mismo. Entre tanto, en Guinea Carmen intenta sobreponerse al dolor de perder a Kiros y para ello centra sus energías en encontrar a Víctor. Pero la joven no cuenta con ser señalada por Ventura, quien está convencido de ser ella quien esconde a su hijo. Por su parte, Ángel empieza a sospechar que Inés ha tenido algo que ver en la muerte de Alicia, una sospecha que también comienza a nacer en la propia Inés. Y es que los amantes encuentran motivos para desconfiar el uno del otro. ¡Gracias!